Vamos a salir, Lesson Ya Ya Cursión Cursión y El Counter Dicho No, ¿sabes? ¿Ya? Mete el Relay, mete el Relay Teca x3 Hacate Está por el agua, creo Estos son para el rojo, minerals,ana el de esquina, me dice Dicho, ya ¿Quieres el Strap? No, usted está Ah, hice algo para mí solamente No se ha metido mucho, no se ha metido mucho 10, 10, 10, 10 Llega hasta afuera, afuera, afuera ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Con 10 pedidos? ¿Me avisa? ¿Me avisa? Ya, 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 yo levanto ¿Me sentas conmigo? Espera, espera, espera ¡Habla! ¡Saltó! Espera, 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 espera Ya acabo, no te preocupes Ya, no Creo que sí, otra parte se fue para el costado Y los han matado y ya regresaron ¿Ves a alguien por ahí? Acá no hay nada Acá no hay nada Sin el entrada acá, dos Acá están, mira, en la rampa Uy, ya te pillaste Rampa, digo, acá adelante Cuidado, cuidado, primo, cuidado No hay nada Por dos, por dos, primo Por tres, por tres, por tres Hola Yolita No hay nada No hay nada Tengo, tengo Habla Tengo, tengo Habla ahí Tengo Tonearon, toñaron, toñaron Con la duplicada Tp, Tp, pence, pence, pence Estoy, ya Estoy ahí Tp, pence, pence No, después va a ser Porque voy a perder el bling Ya, te he corsa, te he corsa Va que va que 960 Dicho di eso Dicho di eso Te cuersé te cuersé Te cuersé te meto personal Ya Dicho 960 Poteo Ahi ahi A ver, es importante. Chis, que mataron a Tequemo el culo. Vengo, habla. Ya, atento, atento, marquen al mago. Me toca enter, me toca enter. Espera, ya. Pone duro a ti, pone duro a ti. Quédate acá junto, quédate acá junto. Fé, con Fé. Ahí viene. A ver. El negro. El negro. Uno. Ya, cursea. Quédate acá junto, ¿no? Quédate acá junto. Dice ya. Hero, Aparus. Dice. No, todo está que me tiralearán a mí, nomás. No, tiene. Tiene negro. Salga, salga. Puta, te quise levantar, primo. Aguantaste ya. No, estoy, me están pilareando. Dice ya, dice ya, dice ya. Y ahora sí, entramos, 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 entramos. Ya, es exactamente. Ya. Tiene, tiene, tiene. Recuerza. Tepa la pida, tepa la pida. Ya está, está, está. Ya. Ya, no vuelve. No vuelve. Recuerza, negro. Ok, negro. Ya casi carga. Se les da para nadar. No, ya. Nos saqué un poco atrás. Ya tengo. Ya, atento, atento. Aguantaste. Están muy adentro los magos No, te vas a matar ahí Estas ya están muertos 3 de bestia Habla bien, de AP4 No, el cuarto juega en Islam Acheche Hala, que frío Estoy ahí, estoy ahí No, no, espérate Ya te brinqueas en 2 No, me brinqueo, me brinqueo, me brinqueo Voy a correr delante Me voy a meter a mí, a mí, a mí 10 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No No quiero apretarme No quiero apretarme No, no Levanta, levanta Cursado 10 Cursado ¡Gracias! ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que subiste a esta que se también anticipó este ¿Para qué? Tengo que lo aguanto Si no me aguanto un poco Sí, mejor aguanto un poco ¿Para qué? ¿Para qué? Ya Entramos, entramos, entramos Espérate Deja la persona Cursado ¿Para qué? Tengo a retroceder, un banco atrás, banco atrás, banco atrás, tengo, ahora sí. Yo lo tenía, sí, el personal. Se abren a izquierda, mira. Yo creo que vamos a la bot, ¿no? Pero no van a salir, ellos son los únicos, creo. Mira, acá están saliendo todo el party por acá, por la izquierda. ¿Tienes bling, primo? Sí, ¿quién está último para tapearlo? Yo creo que es por ahí, hay que dejar el campo abierto. No van a poder, sí. Si es un party, no le va a aguantar. Nos está lureando, creo, está yendo para puente. Los dos party están quedando para allá. Uy, a la derecha, mira, a Chamaquita, Pitbull. Yo no te pego, corretealo, corretealo. Ahí están, todavía todos un árbol ahí. ¡Hala mierda, con los cuartos ahí ahí, weón! Acá sí están todos. ¡Mira, mira, es el de mí! ¡Pillamón, de Pillamón! ¿Qué mierda? No tenía así. Están acá. Está Pitbull. Te pego, Pitbull. No, 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 retira, eh. Te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego. Venga, venga, venga. Espera. Espera para el contra, espera para el contra, espera para el contra. ¿Por qué, por qué, por qué? Va queden para el contra, va queden. Están metiendo solos, o sea. ¿Saben linkear? Sí, sí, pero en el puente no, tengo que cruzar. Va, 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 va. Atena un poco, atena un poco. Avisa para meter el contra ahí, ¿no? ¿De acá para, o sea, de acá para el frente sí, no? Creo que sí, huevón, pero no sé. Tengo 2 igual, pero vamos A ver, meto contra, avisa Confirma Ya, meto contra Contra no Brinquea a tu izquierda, brinquea a 2 Dale 10 ya 960 Potean, 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 potean Potean, potean, potean Ya, te tepeo Jimmy V Jure también, porque estoy con AI Si, con AI Pero está muy abierto Sigan avanzando, sigan avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando Mira Fede, mira cáncel Mira cáncel, mira cáncel Es Pitbull Es Pitbull Es Pitbull Es Pitbull Le bajé la mano Al puente, 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 puente Mami, mi, mi, mando para acá Ahora, chica enrozadora, espérate, espérate Es Pitbull Ya Ya Héroe Aparell Pitbull abrió ahí faltó un ccea creo que se quedó muy atrás creo no yo quería no, creo que igual te cae el ice si con el counter si igual te cae el ice al frente, al frente, al frente izquierda en mi una rápida oye, vente, vente, vente esta aca, esta aca, habla los melekin falta tienen que parar un poquito están todos, fresh, fresh, fresh no, se metieron ya mucho no, se metieron que salga un poquito, si, si, que salga un poquito que salga un poquito ahí, ahí, ahí puede ser llegas? ya, tu curso finaliza 7 segundos aca 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 y todos ahora si ya 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 no se metieron los otros dicho por eso 960 dejo la persona ahí viene yuriko adelante mira mira la ronda se huevió si, 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 si primero realmente si, si antes que madre salió con mucho arriba están, están bajando por derecha se quieren ir al puente ahí si nos dan a ver al huevón ya tengo que enter miren a la rosa ahora te veo llanto es blessing o adam nunca lo vas a saber es un secreto de noche me llamo espinaca espinaca oh my god otro mecánico escúchame ahí los magos se van a abrir un lado y otro otro lado tengo counter ya a él también seguro que quieres entrar? lo saquea avisa entre caminando entre caminando si, si entre caminando no más control ya control mette de derecha uno yo voy a entrar yo voy a entrar venga el dice que me ya espérate ya no entro entro dos uno te cruza 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 y yo 960 ruby que puto ya ahí está 7 7 7 7 7 boten boten por favor todo esto 10 10 10 10 10 olybine kill ¿se que arma ya? te meto a persona ya oye venían tres tres cuatro maguitos más a ta no veas me van por fuera que asco no llegué a geelder el besar o entramos todos en la cama me vieron a mi no intentaron ni me vieron él la quedó ahí No van a ser Ikerado Adelante, acá adelante, sí, 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 acá están que son Tengo, habla Ya Cursado Cursado Sí, 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 me preocupé Cursado Ay no, dije No, me quedé atrás, no Pero si estaba yendo antes, me quedé atrás Antes de que vinquera Si ya saltaron, tienen que clickar al suelo, nomás alrededor Peor No te escuché que te quedé atrás Yo empecé a penarceso Antes que me te peara, me dijo que estaba atrás ¿Quieres otro? No, 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 no El triple, pega un triple Hala mierda Al gordo, pédale parte Ok, avísalo Que duplique también Ahí viene el próximo mago, el partido de la pelada Ya casi, 10 segundos Conté mal, ya tengo Total ¿Cómo es eso? Uy, en la esquinita, Jan, ¿llegas? ¿Ah? En la esquinita, no, ya, era para que me hagas la cámara aún Estaban todos juntitos en la esquinita Arriba estaban Ah, perdón Ah Sí Te me dicen lasquinitas No es mejor en la prueba Bajando Hala, bien, peor Ahí está el mío, te quemo el culo esta vez Diciendo Tengo un blink, ¿no? Dos, tengo dos Ya tengo counter Counter ron Y eso No es así Estaban con parásito, no me... No, no, no llegó al K.O.R. No... ¡Ay! ¡Te quemó el culo! No, una Prius, pero fue afuera. Sí, güagón, una Prius de B me chapó antes. Yo lo vi, yo lo vi. Se había abierto por otro lado. Ah, lo mataron a Te quemó el culo, como era. ¿Qué eres? ¿Ese género? Creo que están arriba... No, no, ese es un Warlord no más. Fácil, salen todos por las puertas, así que agarra galletas. Están todos en la rampa o menos. Están, están. Están. ¿Tienes counter? No, ya lo sé. Uy, chamaquita, ¿estás cerca? Alce tu cámara, alce tu cámara. No. Habla. No, 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 no. Sí, acá están, acá están. Habla. Ya, espérate. Mira, adelante. Están todos separados. Si, y ya. Me haces 60. Boca, 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 boca. Ah, ok. Si, ya, ya. Si, ya, ya. Ah, no, me jodió, no, weón. No, te tira todo. Tú te prendas, tú te prendas, tú te prendas, juntas, eh. Juntas, juntos, juntos, juntos. Y eso que tienes el R, ¿no? Ah, ya no, te estás muerto, ¿no? Creo que estaban acá arriba, ¿no? Y eso que están jugando sin mago y tres tries Uy, tú te lo matas con el receso, tú te costas, mira, te piso gelear, Jimmy, huevón Jimmy, no te quiso gelear, vengate, 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 vengate Jimmy, no, Jimmy, no Ya, 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 te voy a gelear, te voy a gelear Ah, es a Kimi No, lo estaba geleando a Kim, pero me voy a viajar Ah, suma de tu calza, estás jugando con la DKM Mataron a los doopers, acá están los rompos, no tengo bling Ya tengo contento Tengo, oh, es que se ha destrozado de cucho Hablen, contento Puta madre, se va a caer, vengate Me di una vuelta, habla por derecha Me parece el de armado, que sigue, mamá Estaba buena esa Ahí voltea, ahí voltea tu tío Ahí voltea, ahí voltea tu tío Te vino, te vino, te vino Ahí ¿Qué? No, no tengo, no tengo, salten, salten ahí Dijo 960 10 ¿Qué ves? Lo paga el pechón Dijo, dijo Dijo, dijo Atrás, dice, atrás, 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 vuelve, vuelve Ya, 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 ya Este es loco, este que no lo veo No te loco Puede ser